Música Era rubia y sus ojos celestes Reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandria La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia Quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería Le cantó el vallador mazorquero Con un dulce gemir de vihuelas En la reja que olía jamines En el patio que olía de amelas Con el alma te quiero pulpera Y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las noches del barrio Las guitarras de Santa Lucía La llevó un vallador de la base Cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas A cantarle vida a las nicielos En la reja de la pulpería Los jazmines lloraban de celos Y volvió el vallador mazorquero A cantar en el patio vacío La doliente y postrera serenata Que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mías Cómo lloran por ti las guitarras La guitarra de Santa Lucía 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 La guitarra de Santa Lucía